Bueno Fede, me imagino que ya uno baja la tensión, ¿no? Pero con ese temperamento quizás fue que pasó algo ahí que obviamente, ahora me imagino que estarás hasta un poquito enojado de lo que pasó. Sí, no, enojado, pero conmigo mismo, conmigo mismo porque uno ya es profesional y se tiene que dar cuenta que esas cosas no tienen que pasar. Lo hablé con los compañeros en el vestuario que se sirve de apreciación para ellos porque, primero, por el grupo, porque lo está con uno menos, y segundo por uno mismo, porque después lo terminan pagando caro por calenturas en el momento, que esas cosas no se tienen que hacer, así que bueno, estoy totalmente arrepentido y ya pedí disculpas en el vestuario y todo, pero bueno, no queda otra que levantar cabezas, que mirar para adelante, lo bueno que los chicos lo supieron sacar adelante y los tres puntos quedaron acá en casa. Fede entraste en el juego de él, ¿no? Sí, sin duda, sí, sin duda. Me compró, me compró, yo entré, quería defender lo mío porque yo sabía que tenía razón yo, que había arrancado él a pegar sin pelota y bueno, pero yo esas cosas, como digo, no las tengo que hacer, pero bueno, ya está, las hice y seguramente las voy a tener que pagar. Fede, 6 de 6, imagino que la ilusión de todos ustedes, la gente, ni hablar, pero la de todos ustedes, ¿no? A veces de pensar en ese laburo que hicieron en el verano, todo el cansancio, los calores, y ahora como que da el resultado y eso me parece que es muy satisfactorio. Sí, sin duda, sin duda. Nosotros sabemos que esto acá es paso a paso, es partido a partido. Lo bueno es que habíamos arrancado con tres puntos visitantes en una cancha difícil y acá en el local con la ilusión nuestra también, la ilusión, sabíamos la ilusión que venía de toda la gente, no lo podíamos defraudar, así que bueno, la verdad que muy contento por el grupo porque se ganó los dos partidos, así que bueno, esperemos seguir por este camino.